Buenos días. Vamos a presentar el Máster Universitario en Inteligencia Turística. La propuesta de este máster la hemos estado trabajando desde hace tiempo en la escuela. En particular hemos estado trabajando especialmente Lola Teruel y yo, un poco con el apoyo de la dirección de la escuela. Es con la que hemos preparado esta propuesta. El índice de la presentación que vamos a hacer es el siguiente. En primer lugar haremos una introducción, luego ya entraremos a hablar del concepto de inteligencia turística y iremos llevándolo al terreno de lo que sería la formación en la inteligencia turística y ahí ya entraría lo que serían los objetivos del máster. Os explicaríamos brevemente un poco la estructura de materias, la temporización de asignaturas, la propuesta metodológica de este máster y luego algunos enlaces de interés relacionados con el máster. Bueno, pues hola a todos. Mi nombre es Lola Teruel y voy a participar en esta presentación junto con mi compañero Alberto. Y bueno, deciros que se parte de la importancia histórica que han tenido las tecnologías en el sector turístico. Como sabéis o podéis conocer, la industria turística ha sido pionera en la introducción de estos desarrollos tecnológicos diversos que en sus inicios se centraron básicamente en la comercialización de productos turísticos a través de los sistemas globales de distribución en el transporte aéreo. Fueron además, como sabemos, a escala global, a escala mundial y hace ya bastantes años. Posteriormente, el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones se fue extendiendo a otros ámbitos y llegó hasta los destinos. Sobre todo, se materializó en los procesos de gestión y asesoría de la información en la que se empezaban a dar también algunos pasos en cuanto a la recopilación de datos sobre los turistas que visitaban esos lugares. Estos avances se han ido trasladando progresivamente y se han incorporado otros dispositivos que van permeabilizando y van alcanzando a turistas, excursionistas, residentes, empresas. Vemos cómo progresivamente todo esto va incorporándose y calando mucho más, integrándose en el sistema turístico. Pasamos. Bueno, actualmente el reto, como decíamos, está en aprovechar bien esas tecnologías. Esas tecnologías que se basan en la gestión de los datos que consideramos son innecesarios para avanzar y apuntalar la planificación y la gestión de los destinos turísticos y de las empresas. El objetivo final que tiene esto es ayudarles a ser más sostenibles, más accesibles, basados en procesos participativos y sobre todo que les permita ser más competitivos. Hoy por hoy hemos comprobado con este escenario de crisis raro en el que nos encontramos que la utilización de las tecnologías existentes y la búsqueda de nuevas soluciones es algo que estamos incorporando progresivamente. Nos ha llegado un poco de sopetón, pero el objetivo de este máster es buscar y aprovechar estas tecnologías para poder servir en los procesos de gestión y resolver estos problemas que puedan tener las empresas o los usuarios. Hemos visto cómo herramientas tradicionales turísticas, como puede ser la capacidad de carga u otras. Hoy por hoy se están buscando esas soluciones para poder realizarlas a través de la tecnología. Pero también estamos siendo conscientes que las reservas en restaurantes o el acceso a las cartas virtuales a través de códigos QR, el aprovechamiento de los datos sobre la demanda, la asesoría virtual personalizada en las agencias de viajes, el comercio electrónico, en definitiva, es un nuevo escenario que nos ha forzado a utilizar y a ser conscientes de la importancia que tienen estas tecnologías. Bueno, yo quería comentar que ahora que nosotros hemos estado analizando los diferentes grados de turismo que se imparten en las universidades españolas, nosotros hemos visto que están muy centrados en las ciencias jurídicas, en las humanidades, en la parte de, sobre todo, de administración de empresas. Pero sí que hemos visto que lo que adolecen la mayoría de los estudios de turismo en España es de impartir asignaturas y tratar competencias relacionadas con las nuevas tecnologías, que además sabemos que son básicas para poder acceder hoy en día al mercado laboral. También nosotros hemos realizado encuestas internas, preguntando a los propios alumnos de turismo de aquí de la Escuela Politécnica Superior de Gandía y ellos mismos pues también nos han manifestado su interés en la formación en este campo, en las tecnologías, y piensan que pues un máster que incluyera estos temas pues sería atractivo. Nosotros, bueno, además, una de las grandes ventajas de la Escuela Politécnica Superior de Gandía y de la Universidad Politécnica de Valencia es que esta es una universidad de carácter politécnico, es decir, está muy orientada hacia la tecnología, hacia las ingenierías, dispone de mucho profesorado formado en estos temas, con instalaciones adecuadas, por lo tanto, digamos, entre las universidades que se encuentran formación en turismo en España, la Universidad Politécnica en particular sí que tiene una orientación muy tecnológica que la pueden hacer adecuada para este tipo de formación. Además, la Escuela Politécnica Superior de Gandía pues está ubicada en Gandía, que es una de las principales turísticas españolas. Entonces, la propia ciudad de Gandía para nosotros es como un laboratorio donde podemos realizar estudios, hacer prácticas relacionadas con el tema del turismo. Eso también es una gran ventaja para impartir estudios de turismo en el campus de Gandía. La Universidad Politécnica de Gandía y en concreto el campus de la Politécnica de Gandía llevan trabajando desde hace tiempo en este tema y además colaborando con el Ayuntamiento de Gandía. En ese sentido, ya hace varios años se formó la Cátedra de Gandía Turismo Inteligente, pues cuyo fin es un poco promover y desarrollar el turismo desde el punto de vista científico con la relación entre los alumnos de nuestra universidad y la ciudad de Gandía. Pues sí, de hecho, consideramos que este marco de ciudad inteligente constituye para este máster y para el campus de Gandía de la Universidad Politécnica de Valencia una gran oportunidad. Además, esta apuesta viene a reforzar el concepto emergente del destino turístico inteligente, cuya base es la de crear una hoja de ruta mediante herramientas de gestión, como pueden ser planes estratégicos, para impulsar la sostenibilidad, la accesibilidad y la participación de todos los agentes involucrados, donde, de nuevo, la tecnología aparece como un catalizador de este cambio. Además, en este nuevo escenario llegamos al concepto de inteligencia turística, que entendemos como un concepto amplio e integrador basado en el aprovechamiento de la información procedente de diferentes estamentos y de colectivos diversos, cuyo objetivo es el de servir como vía para la planificación, gestión turística integrada e integradora, no solo de los destinos, sino también de las empresas turísticas, de los residentes y de todo el sistema turístico en general, que, como hemos podido comprobar, es muy amplio. La inteligencia turística significa, sobre todo, recopilar y aprovechar los datos generados por los usuarios con el fin de conocer sus motivaciones y necesidades, mejorar y ajustar la oferta a la demanda de una manera eficiente, apoyar la toma de decisiones estratégicas en definitiva en un destino o en una empresa turística. Supone, además, sobre todo, aterrizar este concepto y dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para poder desarrollar de forma profesional y con excelencia su trabajo en las empresas y en las organizaciones de gestión de destinos. Alberto. La inteligencia turística, vale, pues, como estaba comentando Lola, pues, lo que nos supone es que en los estudios superiores de turismo, en el máster, los alumnos tienen que adquirir estas competencias para poder, en el futuro, cuando ellos pasen a la vida profesional, aplicar todos estos conceptos de la inteligencia turística en el sector turístico. Vale, entonces, claro, ¿cómo nos planteamos el máster? Pues, el máster, sobre todo, está planteado con la formación, pues, con una formación bastante importante en las tecnologías y en su aplicación al turismo. Vale, entonces, la propia Escuela Politécnica Superior de Gandía, como ya comentaba antes, es bastante consciente desde hace tiempo de este tema, de la necesidad de incluir la tecnología en el ámbito del turismo, en el estudio del turismo. Recientemente, ya se organizaron en la propia Escuela las jornadas sobre turismo inteligente, que, además, tuvieron una gran acogida. Y, en esta línea de trabajo que llevamos en el campus de la Universidad Politécnica de Gandía desde hace ya varios años, pues, hemos considerado, con el apoyo de la propia dirección del centro, que la mejor vía sería, pues, proponer un máster oficial que esté directamente relacionado con la inteligencia turística de forma que nosotros podamos especializar a los alumnos que han estudiado turismo aquí en Gandía o en otras universidades, especializarlos en el campo de la inteligencia turística. Y, por eso, consideramos que un máster es la mejor opción para conseguir esta especialización. ¿Comento yo los objetivos? Sí, sí. Vale, bueno. Los objetivos de alguna manera ya están un poco ya casi comentados, pero básicamente este máster procura, quiere que los alumnos conozcan cómo se integran todas estas soluciones tecnológicas y modelos de inteligencia turística basados en la recopilación de datos, análisis e interpretación de los mismos. Por otro lado, también, conocer y estar al día de las principales herramientas tecnológicas al servicio de las empresas y administraciones turísticas. Y, bueno, para ello, nos hemos asesorado también con y hemos pedido la colaboración de numerosas instituciones a nivel nacional, local y regional para que, bueno, pues, este máster recoja los principios del destino turístico inteligente según los modelos que actualmente están desarrollados. Voy a comentar yo un poco brevemente lo que sería la estructura de materias del máster. Nosotros, en el máster, hemos considerado cinco materias fundamentales, obligatorias. Cada una de estas materias tiene dos asignaturas de 4,5 créditos, es decir, en total tenemos unos 45 créditos en asignaturas obligatorias. Los cinco módulos obligatorios son los siguientes. Hay un módulo que es el de tecnologías de la información y las comunicaciones, que es un módulo más orientado hacia lo que sería la informática y la programación. Hay otro módulo que es el de tecnologías de análisis de la información, que este es un módulo de un carácter más matemático, más orientado a lo que es el análisis matemático de los datos. Y luego ya está otro módulo que es el de gobernanza y gestión turística en el que aquí es donde se van a impartir los conceptos fundamentales de lo que es la inteligencia turística. Luego hay un módulo sobre innovación y distribución turística y otro módulo sobre contenidos digitales para el turismo. Además, este módulo pues habrá un pequeño bloque de optatividad con tres créditos y un trabajo fin de máster de doce créditos. En esta diapositiva, sin entrar en mucho detalle, pues aparece un poco la temporización del máster. Es un máster que se va a impartir en un curso académico en dos semestres en el que se impartirán pues seis de las asignaturas, el primer obligatorio es el primer cuatrimestre, cuatro asignaturas obligatorias el segundo cuatrimestre y también durante el segundo cuatrimestre estarán las asignaturas optativas y el trabajo fin de máster. Sin entrar en mucho detalle, pues aquí podemos ver un poco desglosadas estas cinco materias en las diez asignaturas que las componen. Y si vemos una breve descripción de las asignaturas, pues vemos que hay matemáticas, hay programación, hay herramientas de gestión empresarial, hay herramientas de generación de contenidos, hay asignaturas sobre la propia inteligencia turística, sobre sobre posicionamiento online, etc. Nosotros pensamos que esta estructura de asignaturas recoge bastante bien lo que son los principios de la inteligencia turística y el diseño que hemos realizado del máster. Con respecto a la metodología de enseñanza y aprendizaje, lo que esta propuesta incluye son algunos de los elementos más importantes que se recogen en el propio plan estratégico de la Universidad Politécnica de Valencia para los próximos años. Por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos nosotros consideramos que es fundamental. En nuestra propuesta prácticamente todas las asignaturas tienen que trabajar en proyectos y además van a ser proyectos colaborativos en los que participarán todas las asignaturas obligatorias. Además, consideramos muy importante que sea la metodología aprendizaje-servicio, es decir, que los aprendizajes de este máster sean útiles para la sociedad, en concreto en nuestro entorno, en Gandía, en el entorno turístico de Gandía. Consideramos que es muy importante que los trabajos estén relacionados en la medida de lo posible con nuestro entorno. también, desde el punto de vista de la internalización, nuestra idea es que el máster se imparta bajo el modelo que se denomina English Friendly Course, es decir, esto quiere decir que el máster lo vamos a impartir en castellano, pero el profesorado y parte de los materiales estarán en inglés y se podrá atender a los alumnos en inglés pues un poco para empezar a recoger al posible alumnado internacional y también otro apunto muy importante es la docencia inversa que básicamente significa que las clases más bien teóricas sobre todo pues se harán mediante procedimientos online o mediante material que los alumnos dispondrán de previamente y se utilizarán las clases para trabajar ya sobre esos materiales que previamente los alumnos ya pues deben de haber visto o estudiado es decir, en vez de dedicarnos a dar clases teóricas en las clases y luego pedirle a los alumnos que hagan trabajo será de verles diremos que se miren la parte teórica y en las clases las dedicaremos a hacer trabajos y en principio esto es todo nosotros pensamos que la Universidad Politécnica de Valencia y el campus de Gandía pues es el sitio ideal para poder estudiar este máster en inteligencia turística en esta diapositiva también hay algunos enlaces de interés son los propios enlaces de la información del máster que aparece en la Universidad Politécnica de Valencia en la Escuela de Gandía pues con información del máster información adicional y el enlace a la prediscripción pues nada esto es todo muchas gracias por vuestra atención muchas gracias si tenéis alguna cuestión que nos queráis plantear pues encantados intentaremos resolverlas gracias si yo quería preguntar lo que habéis dicho de de que se va o sea que va a ser mucho online y todo eso a raíz de la situación que estamos viviendo están comentando que las clases en la universidad se van a retomar digamos de esta forma de mucho de que toda la teoría sea online por ejemplo y que las clases solo sean para exámenes o bien práctica esto se aplicaría también al máster se refiere a eso o si las clases son todos los días se va todos los días bueno en principio a ver en principio nuestro planteamiento es vamos a decir semipresencial o presencial lo que ese es el planteamiento del máster y así es como lo hemos presentado a la ANECA y en principio es un máster presencial ahora nosotros bueno he comentado antes que nuestra una de las metodologías de enseñanza que nosotros queremos promover es docencia inversa docencia inversa no significa que no sea presencial significa significa que en vez de en las clases presenciales dar teoría dar explicar la teoría y luego por ejemplo mandaros problemas o tareas será un poco diferente es decir os daremos material que sería como lo de la clase de teoría y dedicaremos las clases a hacer problemas a resolver dudas a trabajar en proyectos eso es una metodología que es presencial simplemente que cambia un poco la forma de se llama inversa por eso porque en vez de dedicar las clases digamos hacer lo que se llama clase magistral donde el profesor pues cuenta el rollo y luego os manda un trabajo pues debemos decir que la parte de rollo de explicación os la damos grabada os damos material o documentos o presentaciones vosotros os la miráis y luego en la clase presencial trabajamos esos temas es una metodología que en la universidad politécnica está funcionando muy bien en diferentes másteres en diferentes grados en diferentes asignaturas se está aplicando y es una metodología que funciona muy bien y es presencial ahora luego está el tema del COVID que eso digamos puede puede que haga que en el próximo curso haya restricciones adicionales que digamos que obliguen a que esta parte que nosotros queremos que sea presencial pues la tengamos que hacer por medios pues como el Teams o entiendo eso es otro eso es un problema digamos diferente que quizá las circunstancias nos obliguen nos obliguen a que la parte presencial pues sea menos presencial y sea más online ¿vale? eso es algo que a día de hoy no sabemos ni nosotros ni nadie en ningún máster en ninguna universidad española pero sí que es posible que que el próximo curso al menos al principio sí que empiece un poco más un poco online y en la medida pues que sea posible será presencial vale entonces eso es algo que sí que que no lo podemos asegurar ahora pero en principio el máster es presencial vale solo que con metodologías tipo docencia inversa que es lo que vamos a promover pues para porque pensamos que son metodologías en las que se aprende más vale gracias ¿alguna pregunta más? está todo claro bueno pues si no hay más preguntas ¿no? si no hay más preguntas pues nada muchas gracias por la presentación y esperamos por vuestra atención no obstante también recordaros que hay una podéis enviar cuestiones si os surgen a posteriori a la a la escuela al campus de Gandía y nos las hacen llegar hay un hay un correo electrónico de un genérico donde podéis dirigiros y bueno también que sepáis que está toda la información promocional colgada en en las redes sociales en la web del campus que en fin lo que lo que necesitéis a la hora de tomar una decisión o si queréis ampliar información estamos a vuestra disposición una cosa más en en cuanto al tema de si os dan la la aprobación digamos se hace oficial que ya el máster está el tema de las matrículas y eso nos lo comunicaréis o cómo irá sí claro ahora está abierta porque la universidad siempre quiere tener una previsión de de la de los potenciales alumnos ya os digo siempre estamos supeditados a que a que la NECA nos dé la aprobación oficial la definitiva pero como tenemos vuestros datos por la ronda esta de prescripción que está abierta ya que la tenéis disponible en la página web de del campus de Gandía hay un enlace a estudios estudios posgrado y ahí tenéis por campus y por materia podéis encontrar este máster las propias a la prescripción entonces con esa información ay perdona Lola las propias diapositivas he puesto una diapositiva con esos enlaces y además esa presentación ya he comentado pues que se la voy a pasar a Josep para que la para que el vídeo y la presentación y el pdf también lo esté colgado con la presentación esta que hemos utilizado hoy y desde luego en cuanto tengamos información de la ANECA sea la que sea la haremos pública esperamos que sea que sea buena que nos aprueben y que nos dejen impartirlo el próximo curso pero claro eso es algo que todavía pues no sabemos vale perfecto bueno pues más preguntas por ahí hay algún comentario adicional que queréis añadir entonces no pues muchas gracias por asistir y esperamos veros el próximo curso en el máster no 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 no